... Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en Los Intocables, pero... ¿ustedes...? Tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes duermen bien? Pues si no duermen bien, atento al siguiente mensaje. Les presentamos el revolucionario colchón del que todo el mundo habla, Sensor Exclusive, un colchón con ultra tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad. No se trata de dormir, se trata de descansar, con su capa viscolástica Multi Air, de por abierto con mayor transpiración, y además un núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad del colchón, tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quieres este fabuloso colchón, llama ahora mismo al 900-730-101 y si no le gusta durante un año, le cambiamos el colchón. Atención, amigos. Y vamos a empezar a hablar de lo que está pasando en Ucrania. Y para ello vamos a contarle un poco lo que es la situación después de casi un mes de guerra. Se han cumplido un mes desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. Según Naciones Unidas, son ya más de 900 los civiles muertos, 3 millones y medio de refugiados han abandonado el país y 6 millones y medio han abandonado sus casas, hospitales bombardeados, escuelas destruidas y ciudades devastadas. La ofensiva de Putin se caracteriza por su gran intensidad destructiva. Los bombardeos se han generalizado contra los objetivos civiles. Los representantes de los países integrantes de la OTAN y el G7 y el Consejo Europeo se han reunido en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas. El presidente de Ucrania, Zelensky, se ha dirigido mediante videoconferencia a los líderes mundiales para reclamar nuevamente una zona de exclusión aérea sobre su país y para pedir que los aliados le proporcionen aviones de combate para defenderse. El alto representante para la Unión Europea, para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borret, ha justificado la necesidad de apoyar con armas a los ucranianos. Todo se va a decidir en los próximos 15 días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues seguirles ayudando. Lo más urgente, lo más necesario, lo que decidirá la historia será la capacidad de los ucranianos de resistir en los próximos días y para eso ciertamente necesitan los Stinger, necesitan las armas anticarros. En un mensaje publicado en las redes sociales, al cumplirse un mes del inicio de la ofensiva, Zelensky ha llamado al mundo a levantarse contra la guerra. Yo le pido a que te quedes contra la guerra, comenzando desde el 24 de marzo, exactamente un mes después de la invasión de la russía, desde este día y después de ese día. Show tu estación. Vengan de tus oficios, tus hogares, tus escuelas y universidades. Vengan en el nombre de paz. Vengan con los símbolos de ucranianos para apoyar la Ucrania, para apoyar la libertad, para apoyar la vida. En la cumbre de Bruselas, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ha dicho que Rusia debería ser expulsado del GEL-20 debido a su invasión de Ucrania y ha advertido a China que pondrán en peligro sus lazos con Occidente si ayuda a Moscú con su guerra. Washington enviará más gas a la Unión Europea para facilitar su ruptura con Putin. Pues amigos, esto es un poco lo que está pasando. Habría que preguntarle a Biden si todo Occidente tendría que haber roto relaciones con Estados Unidos cuando invadió Irak. Esa es una pregunta que tendríamos que hacer, por ejemplo, al señor Pablo Victoria. ¿Qué opina usted de esta guerra? Por supuesto, el ataque de Putin es injustificable, porque las guerras no se pueden justificar, pero tiene gracia que Estados Unidos, que ha invadido Vietnam, que ha invadido Panamá, que ha invadido Granada, que ha invadido Irak, etc., venga ahora a hacer casi un boicot internacional a Rusia cuando ellos hicieron exactamente lo mismo con otros países y sin ningún tipo de justificación. Sí, eso, por supuesto, es una consideración que preocupa. Sin embargo, yo me quisiera remitir a un incidente que en alguna oportunidad sucedió en Centroamérica, concretamente tal vez en Panamá, con el dictador Noriega. Con el dictador Noriega, que algún altísimo funcionario, tal vez el secretario de Estado, le dijo al entonces presidente, le dijo, mire, es que este individuo es un hijo de perra. Y le dice, sí, usted tiene razón, pero es nuestro hijo de perra. Entonces, aquí el gran problema es que si Estados Unidos ha hecho eso, esos son nuestros hijos de perra. El otro, que es Putin, es el hijo de perra de otros personajes. Entonces, yo creo que finalmente el tema se resuelve de que nosotros tenemos que estar con Occidente, incluyendo los Estados Unidos, en este caso específico. Ahora bien, que la Unión Europea, o sea, la OTAN, y los Estados Unidos actuaron tardíamente en este conflicto, hay que admitirlo, porque una semana antes, dos semanas antes, cuando la invasión se veía inminente, los Estados Unidos, junto con la OTAN y la Unión Europea, debieron movilizar tropas y armamentos a las fronteras, y muy seguramente Rusia no se habría atrevido a dar ese paso. Ahora bien, visto lo visto, que han invadido a Ucrania, y que están despedazando y destrozando sus ciudades, no queda más remedio que continuar auxiliando a Ucrania. Y aquí hay dos vertientes. Una, que si se acepta lo que Ucrania pide, que es una exclusión aérea sobre su territorio, va a haber un problema de una guerra extendida al continente europeo. Sin embargo, la otra vertiente es, Estados Unidos, la OTAN, en todas las fronteras, y que son fronteras porosas, está mandando armamentos sumamente complicados para defender o que los ucranianos se defiendan. Entonces, la pregunta que nos debe asaltar es, ¿qué es una intervención en Ucrania? ¿Enviarle armamento para que se defienda? ¿Exclusión aérea? ¿Enviarle MIGS-29 que tiene Polonia? Todas esas son intervenciones. Y en este momento estamos enviando armamentos. Y sin embargo, Rusia no ha pasado de hacer advertencias, hacer amenazas, pero todavía no ha movido la ficha contra la OTAN o contra cualquier país de la OTAN. Entonces, a mí me parece que... Y no lo vamos a ver, don Pablo. Y no lo vamos a ver. Hay que recordar que la OTAN tiene 18 veces más presupuestos. Por supuesto. Para militar, que es Rusia cinco veces más soldados, cinco veces más aviones y de todo. Pero si es que el Producto Interno Bruto de Rusia es un poquito superior al de España. O sea, que España más o menos está equilibrada en mantener una guerra y mantener, en fin, movilizadas unas tropas solventemente en relación con Rusia. O sea, no se diga el resto de la Unión Europea, cuyo presupuesto militar sobrepasa al ruso por lo menos tres o cuatro veces. Entonces, a mí me late también que los rusos están mandando farolitos de amenazas, pero que no se concretan en absolutamente nada. Con lo cual, cabría la posibilidad de dar un segundo paso en este, digamos, ayuda armamentística que la Unión Europea, que la OTAN, le está suministrando a Ucrania para mover Mix 29, que los tiene de sobra, Polonia. Y entonces, y darle los aviones a los ucranianos para que se defiendan. Y el segundo paso que habría que dar, a mi juicio, sería la exclusión aérea. Y los rusos creo que no van a hacer absolutamente nada. La guerra les está costando 20 mil millones de euros diarios. Y además les han destrozado casi 500 tanques. Les están tumbando ocho aviones diarios. Les han tumbado 100 helicópteros. Y les acaban de hundir un barco. Están absolutamente inmovilizados. No tienen combustible. Se ha cogido una llamada de un militar ruso a sus jefes en Moscú, diciéndole, no tenemos comida. Esto está peor que Chechenia y que Alepo. Y dice, y además nos han bombardeado a nosotros, fuego, amigo. O sea, estos tipos han improvisado una guerra. Es decir, de la que no estaban preparados. No estaban preparados para esta guerra. Los errores logísticos han sido todos. Tenemos aquí a don Pedro Luis Pedrosa. Don Pedro Luis Pedrosa, usted cree... Bueno, hay dos versiones. Vamos a contar las dos versiones. Está la versión, digamos, de Occidente, que los rusos, vamos, han muerto más rusos prácticamente ya que la guerra de Afganistán, que es un desastre. Zelenskin hablaba casi de 15.000 muertos. O sea, un auténtico, sería como el anual español. Han destrozado tanques, aviones, barcos, etc. Y luego hay otras informaciones, por ejemplo, de un exmiembro de la CIA que dice que prácticamente el ejército ucraniano está descompuesto, que está totalmente roto y dividido y que Rusia sigue la táctica, digamos, de cercar a ciudades porque es imposible, el ejército ucraniano no se puede enfrentar en campo abierto a los rusos y solo le queda el resguardo de las ciudades. ¿Qué opina usted? ¿Es verdad una o verdad la otra? Bueno, el problema de una guerra es que el primer fallecido durante una guerra es la verdad. Y, don Pablo, con todo respeto, creo que todas esas cifras que usted ha dado son propaganda. Estados Unidos tardó 14 semanas en entrar en Bagdad cuando la guerra del Golfo. Y Irak era un país bloqueado, cosa que no es la situación de Ucrania. La otra cuestión es que Ucrania siempre, siempre ha sido una hipótesis de guerra para Rusia. Ese plan que yo le sugería al Estado Mayor Español que tenía que tener, ese lo tenían los rusos. Y la guerra, no se puede partir, para analizar la guerra, no se puede partir de la percepción bobalicona de ¡Ay, pobrecito! Sí, porque eso es la guerra. Y la guerra es una actividad de naturaleza política. Y el político que se meta a eso y no trate de entender eso así, pues monte un spa de uñas y manos y dedíquese a otra cosa. Porque al final, como decía Sun Tzu, es la providencia de la vida y la muerte de la verdad y la mentira. O sea, primer párrafo del arte de la guerra de Sun Tzu. Zelensky, el señor Zelensky, hay que decirlo y esto es muy duro lo que voy a decir de tragar. Zelensky es el equivalente a que mañana le den una serie de presidente de España a Risto Mejide y dentro de dos años se postule a la presidencia de España. Zelensky es una profecía autocumplida. Un señor que se hizo millonario de la noche a la mañana de la mano de Boris Berezovsky y de Igor Kolomovsky, y tengo que leer los nombres porque ruso no hablo, ni papa, que son dos oligarcas rusos. Bueno, el segundo, un oligarca ucraniano vinculado a la familia Biden. Esta es una guerra que ha sido creada, creada, macerada y madurada por los intereses de las cúpulas de eso que llaman el Deep State en los Estados Unidos. O sea, que está usted diciendo que Estados Unidos, digamos el estado profundo de Estados Unidos, ha instigado esta guerra y ha provocado la guerra para que... Desde Clinton, desde Clinton. ¿Para que Putin invada? Sí, de paso, porque, ojo, yo no estoy tomando partido por Putin, porque yo no sé si Putin... No, no, digo... Yo no digo que tome partido por Putin. Pero vamos a aclarar eso porque... Digo que el que está diciendo eso. Yo, sí, sí, lo reafirmo, y no estoy tomando partido por Putin porque yo no sé si Putin está en efecto defendiendo de la soberanía de su país, que lo estaría haciendo legítimamente, porque la Federación Rusa, y no estoy hablando de Putin, la Federación Rusa, ha sido traicionada reiteradamente por un ente que no es un estado-nación que en el año 90, que cuando cayó el muro, le dijo, nosotros no pasaremos de Alemania y se ha acogido prácticamente todos los países que formaban parte del Pacto de Varsovia, me refiero a la OTAN. Esa ha sido la traición que la OTAN, no Estado, organización supranacional, ha ejecutado contra la Federación Rusa. Entonces, es lo mismo decir ahorita, Rusia hace eso porque le están faltando, a decir, España tiene que intervenir porque Mohamed se metió en Ceuta. Exactamente lo mismo. No hay, ahí no hay interpretaciones ambiguas. Finalmente, porque todo esto que le han tumbado, esto, aquello, hay una fórmula que le llaman la fórmula de Will, que es enunciada por un verdadero agente de la CIA, no como unos que están por ahí, que se hacen pasar y que no fueron un carrizo, que es la fórmula del poder relativo de combate. Tiene dos partes, territorio más población más economía, que ahí entrarían los datos como cuánto es el PIB de Rusia, cuánto es su extensión territorial, cuánto es su población, etcétera, etcétera. Pero la segunda parte de esa ecuación es la más importante. La demostración de esa segunda parte es tal vez la guerra entre Irán e Irak, que todo el mundo pensaba que Irak iba a aplastar a Irán y esa guerra duró 10 años. ¿Por qué? Porque la segunda parte de esa ecuación es por, símbolo exponencial, de multiplicar, estrategia más voluntad. Y es que ese es el fin de la guerra. El fin de la guerra es doblegar la voluntad. Para eso se infunde terror, para eso se infunde pánico, para eso se ejecutan una serie de actividades, pero aquí el problema es quién tiene la voluntad de seguir adelante. El ejército de la Federación Rusa o el ejército ucraniano. Que por demás, por demás, ojo, es muy loable el valor que ha demostrado el pueblo ucraniano, sin duda alguna, pero la guerra se ejecuta entre combatientes. No puede intervenir la población civil a menos que sea correctamente uniformada y enviada al frente. Porque en el momento que la población civil se involucra, el otro ejército puede decir, ah, es que aquí combatientes son todos. O sea, para eso los estados organizan, equipan y adiestran cuerpos especializados que se llaman ejércitos. ¿Que el ejército ucraniano esté utilizando a la población civil como escudos humanos? No, yo lo que estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que están usando como escudos humanos, yo lo que estoy diciendo es que en el momento, tú viste la película, el francotirador American Sniper, ahí hay una escena, la primera escena, en la primera escena de él en Irak, en Afganistán, es una señora que va a agarrar un lanzagranada y se cae, le disparan, y viene un niño de 12, 13 años y él está diciendo, no lo agarre, no lo agarre, no lo agarre, y lo agarra y va a disparar y pum, se lo pega. ¿Por qué? Porque la población civil propiamente debe mantenerse al margen del conflicto porque la guerra se ejecuta entre combatientes. Por cierto, no quiero extendernos, por supuesto que es complicado, por supuesto que es complicado, sobre todo en una invasión, pero es que la guerra, siendo una actividad donde puedes ver las cosas más atroces y a la vez la más sublime, porque puedes ver acciones heroicas y sublimes de cualquier soldado, yo voy a decir esto y es muy duro, nadie, absolutamente nadie, que se le ocurre, que anda hablando y haciendo análisis de la guerra, se le ocurre ponerse un uniforme para morir por algo que no va a haber. Entonces tú dices, voy a morir por la patria, y tú no vas a ver lo que va a resultar después de entregar la vida. Nadie, ninguna de las personas que se han dedicado, se atreve a eso. Entonces, siendo una actividad con sus características y al final de naturaleza política, tiene que ser ejercida entre combatientes. Y, por último, a Ucrania, voluntarios, no, 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 eso se llaman mercenarios. Aquí la guerra no la están haciendo los Estados-naciones y no hemos hablado todavía de cuáles son los verdaderos intereses que se están frotando las manos con lo que está sucediendo. No se preocupe, porque ha cogido usted la palabra y no ha acordado hablar. Don Mario, yo creo que ha sacado una cosa en el debate, don Pedro, muy importante. Es el estado profundo de Estados Unidos, digamos, Biden, Soros, los intereses de las empresas gasísticas relacionados con los demócratas, los que de alguna forma han instigado una guerra, que ahora se están beneficiando o para provocar también una gran trampa para Putin, como más o menos en su vida el señor Pedrosa. A ver, en las relaciones exteriores, que donde afectan evidentemente los intereses económicos y comerciales, puede haber causas profundas que yo ahora mismo no voy a hacer ninguna inferencia porque no tengo conocimiento de todo lo que ha podido ocurrir. Yo creo que eso sería una especulación absolutamente irresponsable en mi caso. Dicho eso, Estados Unidos, desde hace tres años, ha perdido el liderazgo del mundo. Hay que decirlo claro también. Desde la pandemia es la primera crisis internacional, desde la Segunda Guerra Mundial, que no lidera a Estados Unidos. Con lo cual, el entorno geoestratégico ha cambiado radicalmente. China ha ocupado una posición de preponderancia en el ámbito internacional político y financiero. India va creciendo con un impulso propio y Rusia comienza a tomar ahora cierto aire. Insisto, Estados Unidos ha perdido el liderazgo. Y esto es un tema que hay que verlo, desde luego, de una manera cabal. ¿Que pueda haber una red de intereses económicos, empresariales, dentro del ámbito del desarrollo de la economía norteamericana, que esté impulsando movimientos? Puede ser. Yo no los conozco, insisto. Seguramente es mi ignorancia que lleva a no conocernos. Dicho eso, nos ha cogido la invasión de la Rusia de Putin en Ucrania, nos ha cogido a toda la Europa Occidental en el diván del psicoanálisis del hedonismo. Es decir, nos ha cogido el regreso de la historia, como dicen ahora los clásicos, nos ha cogido, desde luego, echando la siesta. A toda la Europa Occidental echándola a siesta. Porque la respuesta ha sido curiosísima. Por parte de la izquierda europea, por parte de los liberales europeos, que no saben muy bien ahora mismo qué hacer. Pero sí que quede claro algo. ¿Qué es el putinismo? Porque ahí, yo lo he llamado en algún artículo ya, que publiqué el otro día en El Español, que esto es un movimiento propio. El putinismo no es ni comunismo, ni es nada por el estilo. El putinismo arraiga realmente casi desde hace diez siglos, en lo que fue la alianza de las tribus eslavas, por cierto, en Kiev, donde nace Rusia, porque Rusia nace en Kiev, efectivamente, en un concepto casi sacro de lo que era Eurasia. Y ese concepto zarista, autárquico, pseudo-totalitario, que lo es, que además nostálgico del régimen soviético, donde el régimen soviético, al menos para un liberal como yo, evidentemente es un régimen hostil a cualquier tipo de concepto puro de la libertad, siempre ha sentido que Europa, que la Europa occidental era un enemigo. Entonces, que Zelensky es un presidente, pues que a lo mejor no tiene la categoría profesional política necesaria, pues no lo sé, pero lo cierto es que es un presidente designado democráticamente. Y que ha habido una invasión por parte de un país a otro país. Y que, insisto, creo que los europeos tenemos que despertar del sueño de los injustos, del sueño de la Playstation, y darnos cuenta que la historia ha vuelto, que efectivamente la guerra existe, que para eso existen los ejércitos, y que el buenismo de la izquierda es absolutamente perjudicial. Don Pablo, ¿pide usted la palabra? Pido la palabra. Yo creo que Mario ha tocado un tema interesante, y es la pérdida de presencia internacional de los Estados Unidos. Y esa pérdida de presencia ha tenido unas consecuencias sumamente complicadas, y una de ellas es justamente esta guerra. Por supuesto, la salida de Afganistán es el culmen de esa pérdida de presidio. Entonces vamos a una teoría, o a la teoría que yo he sostenido durante mucho tiempo, sobre en qué se sustenta la paz y, por supuesto, la guerra. Y se sustentan en un trípode compuesto por tres factores. El primer factor es el statu quo. El statu quo no se puede violar de la noche a la mañana sin que sobrevenga un conflicto. Es decir, un territorio junto a otro territorio que le quiera quitar parte de ese territorio, altera el statu quo y sobreviene el conflicto. Se sustenta también en el equilibrio del poder. Ciertamente Estados Unidos no ha perdido poder porque tiene suficiente poder militar. Estados Unidos tiene un presupuesto que quintuplica el presupuesto europeo armamentístico, pero cualquier día. Un país que tiene como 16 portaaviones. Es decir, que los puede mantener a flote. Cuando un portaaviones de ese tamaño se chuparía todo el presupuesto de España si lo pudiera. Bueno. Pero se sustenta en una tercera pata, que es el prestigio nacional. Y esto nos recuerda un poco el tema de Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando para buscar prestigio lo que hacía era hacer marchar a sus tropas y tanques y todo tipo de armamentos, dando la vuelta. Por supuesto que convocaba a los líderes europeos para que miraran semejante despliegue militar, pero lo que hacía era darle la vuelta a la manzana, pero era para buscar el prestigio nacional. Muy bien. Pues Estados Unidos lo que ha perdido no ha sido poder militar, no ha sido ese equilibrio del poder que mantiene de alguna manera una precaria paz, pero ciertamente la mantiene, sino el prestigio nacional. Y ese prestigio se concluyó, digamos, periclito en Afganistán. Y eso es la consecuencia, o eso ha traído como consecuencia esta guerra. Que Putin ha creído que no solamente se puede tomar Crimea, sino que puede tomarse Ucrania y que no va a pasar absolutamente nada, como en efecto no está pasando mayor cosa militarmente hablando. Pero sí vale la pena decir que, como tú bien lo dijiste, el señor presidente de Ucrania ha sido elegido democráticamente, ha demostrado un valor extraordinario, y si Rusia se le debe a Kiev, porque Kiev es la madre de Rusia, lo que debía haber pasado era que Ucrania invadiera a Rusia para anexársela. Pero aquí ha sucedido todo lo contrario, que es Rusia la que se quiere anexar a su madre, fíjate tú. Bueno, el hecho es que la agresión está clarísima y el presidente de Ucrania pertenece al mundo occidental, no es un dictador y no ha sido un enemigo de Occidente. ¿Pero qué opina usted del golpe de Estado del 2014? Sí, fue un golpe de Estado financiado por Open Society. Bueno, esas cosas ocurren, pero nuevamente volvemos al tema de que es nuestro hijo de perra. Y entonces hay que estar con nuestro hijo de perra en cualquier circunstancia y no con los otros hijos de perra. Esa es mi opinión después de... Muy rápido porque nos vamos a publicidad. Uno, Rusia no es la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció y la Federación Rusa, que de paso, en 2000 y en 2007 le pidió a la OTAN formar parte de la OTAN, y la OTAN le... Y Occidente siempre ha percibido a Rusia, no a la Unión Soviética, como enemigo. Porque cada vez que hablamos de la dependencia del gas ruso, yo me pregunto ¿y por qué Rusia no le puede vender gas a Alemania? ¿Por qué se la tienen que vender los americanos 40% más caro? Entonces, la amenaza, como lo decía Mario en el bloque anterior... ¿Por qué España no está comprando gas a Argelia, lo está comprando a Estados Unidos un 50% más caro? Bueno, la amenaza, la amenaza, la amenaza se define, o sea, Marruecos se define como amenaza, sin embargo, en este caso, Europa ha definido a Rusia como una amenaza. Detalle importante, el señor Vladimir Putin es amigo personal del señor Klaus Schwambang, que es el presidente del Foro Económico Mundial. Amigo personal, el señor Vladimir Putin abrió la conferencia del último Foro Económico Mundial, que fue por videoconferencia, y fue miembro de las juventudes del Foro Económico Mundial. De modo que yo no sé si Putin está atacando a Occidente, o está ejecutando la segunda fase de un plan de la plutocracia mundial. O sea, usted está insinuando que después de la pandemia, ahora viene... Esto, porque de paso, ¿qué es lo que están generando? Hambre, te voy a decir algo, nos quieren meter carne sintética, ¿verdad? ¿Qué leche es la que estamos consiguiendo en los supermercados? Pues usted sabe que... La de soya, la de soya, ahí te la dejo, ahí te la dejo. Usted sabe que ya no hay leche... Muy rápido, míralo. Los ultramarinos, esto es todo el género, y los ultras, ¿no? Bueno, yo insistiendo en lo que he dicho antes, creo que Putin, de verdad, ha roto el sueño europeo, lo ha roto la calma europea, la paz europea, y que Europa no estaba preparada para esta ruptura, y que desde luego nos ha dado una bofetada en toda la cara, y que no estamos ahora mismo en condiciones de saber responder, ni moral, ni sociológica, ni militarmente. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados, nos vamos a ir un instante a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar de cómo está influenciando la guerra en la economía de la eurozona, y sobre todo, como unos países lo están pasando de una forma, y mientras en España, pues vamos en caída libre. Después de publicidad, no se vayan. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación, o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en los intocables. Y tenemos que seguir hablando de la guerra y de las causas que está provocando. Sobre todo de punto de vista económicos. La guerra en Ucrania y el incremento récord en la inflación por el aumento de los costes energéticos ha provocado una evidente ralentización en el crecimiento de la actividad económica de la eurozona. El mayor desde la pandemia. La confianza empresarial se ha situado en mínimos del último año y medio. Y el indicador, el PMI, de crecimiento del sector privado se situó en marzo en 54,5 puntos. Uno por debajo del registro en febrero y solo 4,5 tubos por encima de 50, que marca el límite de la recesión. Pues, amigos, la verdad que la guerra está ayudando un poquito más a que Sánchez destruya nuestra economía. Pero, señor Victoria, usted que es economista, ¿cómo, aparte del desastre de la gestión de Sánchez? Porque hemos sido los peores en la pandemia. Hemos sido ahora los peores con el tema de la guerra, con el tema de la inflación. Pero, ¿de qué forma puede hacer la guerra, o las consecuencias de la guerra, que la economía española se resienta todavía más? Bueno, para contestar esa pregunta, vale la pena retortraernos a un tema académico que se ventila en las aulas universitarias en materias económicas. Y es que existen dos tesis. La tesis keynesiana del gasto público, que se supone, según, digamos, la izquierda, el gasto público aumenta el PIB. Y existe la vertiente de la derecha que dice que el gasto público es como el gasto de cualquier familia. No se puede exceder a riesgo de entrar en bancarrota. Porque, finalmente, el dinero no es riqueza para ningún país. El dinero no es sino un almacenamiento, es un almacén de valor. Porque el dinero no te lo puedes comer, no te lo puedes poner. El dinero es simplemente un medio de intercambio, de cambio. Lo único que constituye riqueza son los bienes y los servicios que produce una economía reflejados en cantidad de dinero correspondiente. Ahora, si vamos a atender las tesis de la izquierda, el señor Keynes, que era un gran teórico de la izquierda, las guerras, los terremotos, las catástrofes nacionales producen riqueza. Él lo dice en su tesis, en su teoría general del empleo. Lo dice el señor Keynes. Por supuesto que eso es antagónico contra el sentido común. Lo único que produce la guerra es desolación, muerte y miseria. Y lo estamos viendo en Ucrania. Ahí no han mejorado las condiciones de vida. Evidentemente, el pueblo. Y eso me retrotrae un poco a lo que tú decías, de que los civiles no deben estar peleando. Ojo, porque en este momento, en Mariupolis, por ejemplo, la gente no está huyendo, los civiles no están huyendo, porque los están masacrando en la huida. Entonces, se tienen que quedar a pelear por su país. Es decir, por un país pelea el ejército, pelea los civiles y pelea todo el mundo. Y cuando los hombres se acaban, salen a pelear las mujeres también. Y en este momento, las mujeres en Ucrania también están peleando junto con los hombres. A mí me parece absolutamente admirable eso. Ahora, respecto de España y de Europa, estamos viendo que los países se han visto obligados a aumentar, como lo decía el señor Trump, al 2% del PIB en materia armamentística, porque Rusia se ha convertido en una amenaza para Occidente. Porque ahora es Ucrania, luego serán otros países de su entorno, como Rumania, Moldavia, etcétera, Polonia, en fin. Entonces, hay que armarse. Y como tú, Mario, bien decías, nos cogieron con los pantalones abajo, nos cogieron durmiendo en el fondo. No estamos preparados para una guerra en el sentido en que deberíamos estar preparados, aparte de la OTAN, pero es que la Unión Europea también debería estar preparada y no lo está. Entonces, esto significa esta desviación de recursos del bienestar social hacia el armamento que no produce absolutamente nada, porque no crea riqueza, sino que la consume, va a causar también inflación en todo el aspecto económico europeo. Y la tesis final que voy a decir es que en las primeras clases de economía te dicen lo siguiente, ¿usted qué prefiere, cañones o mantequilla? Porque la alternativa es esa, o tienes cañones o tienes mantequilla. Y si vas a producir más cañones, vas a dejar de producir mantequilla. Y entonces, aquí nos enfrentamos a una próxima escasez de bienes y servicios, de bienestar popular y de inflación concomitante con el aumento del presupuesto, de los presupuestos nacionales en materia armamentística. A la hora de dos corrientes académicas y doctrinales, yo te voy a dar dos corrientes más. Una, quienes han dicho que la causa de todos los estragos económicos de España está provocada derechamente por la guerra en Ucrania. Y otra, la que dice que el impacto en la economía española va a ser prácticamente nulo. La primera frase es de Pedro Sánchez, la segunda es de Nadia Calviño. Dos corrientes de pensamiento. Dos o tres contagiados nada más. Dos o tres contagiados nada más. Exacto, sí. Dos o tres contagiados nada más. Según Sánchez, ojo, la crisis energética del envilecimiento de los precios de la energía ya venía de las circunstancias prevélicas que él solo conocía porque no nos hemos enterado nadie. A lo mejor por desconocimiento porque no nos informo. Y resulta que Calviño dice que no va a tener prácticamente impacto. Claro que va a tener impacto. Como toda guerra tiene impacto. Ahora bien, vuelvo a insistir en una frase que digo permanentemente para que todo el mundo no se entienda. En la teoría de la demolición y la dilución de la responsabilidad socialista siempre tiene la culpa la guerra o la pandemia. Hemos pasado de la transición de la pandemia a la guerra. Ser los últimos no tiene nada que ver ni con la guerra ni con la pandemia. Ser los últimos tiene que ver con las recetas políticas y con la inepcia para tomar determinadas decisiones. Porque efectivamente aquí hay dos factores. El factor pseudoideológico de aplicar políticas intervencionistas que son contrarias a la lógica de mercado de los países europeos y en segundo lugar la incapacidad sistémica que tiene el Partido Socialista de gestionar correctamente los recursos públicos. Así es. Bueno, yo voy a tratar de ser un... no voy a tratar, voy a ser absolutamente disruptivo porque aquí la guerra es otra. aquí la guerra es otra. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a caminar sobre un esquema heredado de la post-segunda guerra mundial que tuvo una corrección con la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética que se pierde el mundo. Pero seguimos aferrados a la idea del Estado-Nación. El Estado-Nación, insisto, está muriendo. Y está muriendo en favor de dos cosas. De estructuras supranacionales, llámenlo OMS, llámenlo el Banco Mundial de Pagos, que es el banco central de los bancos centrales, llámenlo, ya nombre a la OMS, la Unión Europea, la ONU, y eso es lo que nos está quedando. Y esa misma gente que está asesinando al Estado-Nación y está dejando cada... O sea, eso no quiere decir que España va a desaparecer. España va a seguir existiendo y Francia también, pero serán todos cascarones vacíos, controlados por entes supranacionales y superiores. Lo otro que está muriendo y que es evidencia de esta guerra es la moneda, el dinero contante y sonante que va a ser reemplazado por dinero digital. Y con ese dinero digital todos y cada uno de nosotros seremos absolutamente trazables. métase en la aplicación de su banco y verá cómo su banco le dice usted este mes gastó tanto en transporte, gastó tanto en supermercado. Bueno, ese es el fin último. Detalle, China, socio preferente de la Rusia de Putin, ¿verdad? Para quien le gusta personalizar la guerra, lanzó en el mes de febrero el yuan digital. ¿Ok? Y el banco, el sistema mundial de pagos, el banco central, de los bancos centrales, está alentando a las naciones a crear su moneda digital como competencia con las monedas estas, el éteron, el bitcoin, toda esa cuestión. Conten, incluso Biden anunció el lanzamiento del dólar digital. Entonces, esta guerra lo que nos está trayendo es el fin de un orden que nosotros hemos conocido hasta ahora en favor de unas personas que pretenden controlar nuestras vidas, que son los que están verdaderamente detrás de la guerra, que son los que hurdieron, como lo dije en el segmento anterior, la guerra entre Ucrania y Rusia. Es que uno de los asesores de Putin y uno de los asesores del Consejo Americano de Política Exterior, que es el señor Henry Kissinger, que todo el mundo se ufana de leer su libro La Diplomacia, fue el que lo dijo en el año 2014. O sea, estos son profecías. Autocumplidas. Y para terminar, esto es así y estoy convencido de que es así porque una de las leyes de la manipulación es la gradualidad. 30 segundos para darle... Es decir, te lo voy a ir metiendo poquito a poquito. Te lo vas a ir acostumbrando como el cuento del elefante y la hormiguita. Te voy a ir metiendo lo que te voy a imponer. No vayan a pensar otras cosas. Con mantequilla, con paciencia y salivita. ¿Ok? 30 segundos, que no ya. Bueno, yo creo que vamos hacia un nuevo orden mundial. No sé si es a profundizar el mismo que ya se veía venir, que es el tema de la globalización, el tema de la estandarización, del derecho nacional como expresión de cada uno de los países. pero ciertamente una de las instituciones que necesita urgentemente ser reformada son las Naciones Unidas, que no sirven para nada, que tienen una burocracia extraordinariamente grande y que no hacen sino hablar de lo divino y del humano, pero actuación de nada. Cero. Lo mismo que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que tampoco ha servido para nada. Y yo creo que reformando esas instituciones comenzamos a mejorar este planeta a mi juicio. Muy brevemente, y es una relación causal, cada vez que se produce un fenómeno abrupto en la historia se produce un cambio importante de equilibrios. En este caso ha sido la pandemia y la guerra, como en el caso de España fue el atentado al 11M. Es decir, cuando se producen episodios en un momento histórico determinado, todo cambia. Por lo tanto, tendremos que buscar las causas y ver cuáles son los efectos inmediatos para posicionarnos adecuadamente ante el futuro que ya está aquí y que es presente. Pues amigos, hemos llegado al final de este programa. Don Mario Garcés, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Intocables. Muchísimas gracias. Don Luis Pedrosa, un placer. Gracias, Jesús Ángel. Don Pablo, encantado de tenerla aquí. Y a todos ustedes, nos despedimos, nos despedimos hasta mañana, recuerden, mañana a las 22 horas en Mundo al Rojo y ahora le dejamos con una película romántica que ustedes no se pueden perder que es Préstame a tu marido. Ojo, si se la pierden, luego se van a arrepentir. Nos vamos, amigos, nos vamos, disfruten de la película y mañana nos vemos a las 22 horas aquí en Distrito Televisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!